¿Pero por qué? ¿Pero por qué se lo lleva? ¿Comisionado? ¿Comisionado? Buenos días, comisionado. Yo soy policía. Yo les tengo absoluto respeto, porque me lo conozco, porque ustedes, yo nunca había sido aquí. Yo tengo, yo quisiera que ustedes ven cuchara, comisionado. Comisionado por respeto, comisionado, te estoy hablando. ¿A un joven qué no puede decir al respecto ahorita? Sí, mira, yo estoy consternada, ¿verdad? Porque yo sé que no toda la policía es así. Hay personas que tienen familias, que tienen hermanos, que tienen padres, que tienen madres. Y no entender... Ok, pero no me hagan duro, por favor. No me hagan duro, por favor, porque yo no le he faltado el respeto a ustedes. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es solamente la visibilidad de los más de 65 presos que tenemos ahí. Y saqué una camiseta, mi camiseta, que yo la hice, que yo la pagué. Y el comisionado, a nivel de eso, a nivel de un comisionado, vino y me la arrebató de las manos. Yo fui a hablar detrás, usted vio, fui a preguntarle qué pasa. Y además, ¿por qué se nos llevaron a un muchacho que está acompañando a la familia? Y no me quiso atender. Es decir, estamos llegando a unos niveles donde uno entiende tal vez la gente de línea, que los obligan y que si no los corren, que si no los maltratan. Ellos están siendo más víctimas que nosotros, los policías, porque a ellos los tildan de traidores y los están también presionando y reprimiendo. Pero un comisionado, eso no tiene excusa. Ese es un señor que tiene suficiente lucidez, suficiente discernimiento para saber lo que es el bien y lo que es el mal. Gracias. Gracias.